Aprendamos a calcular nuestro consumo en la factura de energía. En la sección determinación de consumo, podemos ver dos lecturas de un mismo medidor. La lectura actual 23.295 y la lectura anterior 23.108. Tomamos la lectura actual y la restamos de la lectura anterior y el resultado serán los kilovatios consumidos facturados que se le cobrarán. En este ejemplo nos da 187 kilovatios. Si perteneces a los estratos 1, 2 y 3, recuerda que tienes un subsidio del Gobierno Nacional de hasta los primeros 173 kilovatios. La Nación subsidia de los 173 kilovatios al estrato 1 hasta un 60%, al estrato 2 hasta un 50% y al 3 hasta un 15%, de acuerdo a la variación de la tarifa que se aplica a través de la fórmula que indica la CRE. El porcentaje aplicado para el subsidio de los 173 kilovatios se muestra en la sección anterior, costo de energía eléctrica y tarifa. El costo del kilovatio es 586.5188 pesos. La distribución en porcentaje del 56% equivale a 331 pesos 0.62 y lo paga el Ministerio, solo hasta los 173 kilovatios del mes. La distribución en porcentajes del 44% equivale a 255.4506 pesos, y esto lo paga el usuario, solo hasta los 173 kilovatios del mes. En el ejemplo, el usuario consumió 187 kilovatios en el mes. Si es estrato 4, industrial u oficial, debe pagar por el consumo 586.5188 pesos, por 187 que es su consumo y lo cual equivale a 109.679 pesos. Si el usuario es estrato 1, debe pagar lo mismo, 109.679 pesos, pero el Ministerio le paga hasta 173 kilovatios una parte del costo del kilovatio, que este mes equivale a 331.0662 pesos. Nos quedan entonces 173 kilovatios por el valor anterior, lo cual equivale a 57.275. Le corresponde entonces al usuario pagar la diferencia en el precio hasta 173 kilovatios así, 173 por 255.4506 pesos, lo cual equivale a 44.192 pesos. Ahora, quedaron 14 kilovatios no subsidiados que se multiplican por la tarifa plena, 586.5188, para un total de 8.211 pesos. El usuario paga el excedente del precio en los primeros 173 kilovatios, lo cual equivale a 44.193 pesos, más lo que supere el consumo de su existencia a costo total, en este caso fueron 8.211 pesos. El valor a pagar sería de 52.404 pesos. La liquidación del valor a pagar por el usuario después del subsidio en los primeros 173, se muestra en la factura en la liquidación de subsidio, al lado izquierdo del gráfico de consumos. El valor a pagar, en este caso, es de 52.404. En el detalle de facturación, vemos el costo total de la energía, 109.679, menos el subsidio, que equivale a 57.275, quedando un saldo a pagar de 52.404 pesos. Así mismo, podemos observar la gráfica de consumo de los últimos seis meses, y ver su comportamiento mes a mes. Ahora, revisemos cómo se aplicó el aporte que hizo el gobierno departamental a nuestra factura de mayo, donde se cobra el consumo de abril. En el concepto 781, se calcula el valor que asume la gobernación, por la emergencia de acuerdo a un paquete de kilovatios otorgado según su estrato. En este caso, el valor a pagar por el usuario era 52.404 pesos. Valor, que asume la gobernación por ser estrato 1 y no superar los 200 kilovatios, le queda un saldo del beneficio de 7.624 pesos para la siguiente factura. Únicamente aplica para el consumo de energía. Recordamos a nuestros usuarios, que deben cancelar independientemente de los beneficios, los impuestos de la sobretasa y alumbrado público, y la contribución a quien corresponda de acuerdo a su clasificación. Enelar, energía que construye futuro.